Tania Rincón y Ricardo Cázares son compañeros y conductores en el programa de televisión Venga la Alegría, que se transmite por televisión azteca, y en una de las recientes emisiones Ella se le va, los golpes Tania Rincón explota, en contra de Ricardo Cázares te, venga la alegría Ella y Ricardo han hecho buena mancuerna en la televisión, pero él logró sacarla de sus casillas Tania le puso un alto a Ricardo, pues mientras grababa una mención Este no dejó de picarle los pies con un arbolito de navidad que adornó el foro donde grababan una cápsula para la revista matutina De acuerdo a las imágenes, en cuanto los conductores terminan de grabar su mención le avienta una caja de regalo, y después lo agarra a golpes Ricardo se hizo, bolita, y casi se infarta de risa Seguro Ricardo imaginaba todo menos que Tania acabando su mención le aventara una taja de regalo y después lo agarrara a golpes Lo único que hizo Richie fue hacerse bolita y morir de risa En esta nota